Bienvenidas una vez más a mi canal de cupones y más miren aquí les traigo el circular adelantado súper súper adelantado para la farmacia de CVS estas son las ofertas que estarán vigentes desde julio 12 hasta el 18 del 2020 así que atentas porque aquí vienen buenísimos especiales también aquí nos recuerdan de esta oferta que tenemos vigente este mes de julio hasta el 18 de julio la tendremos vigente que dice que es un extra care extra thanks event donde nos mandarán un cuponcito para un regalito gratis aparentemente van a ser productos gratis de la farmacia CVS y vamos a estar recibiendo en la aplicación un cuponcito cada día y también la fecha de expiración de esos cuponcitos que nos estará mandando CVS son súper rápidos ya que van a estar haciendo los cuponcitos diariamente así que solamente tenemos dos días para utilizarlo el día que lo envías a tu tarjetita y al siguiente día expira así que chicas atenta con la fecha de expiración de esos cuponcitos y no se olviden de estar checando su aplicación diariamente hasta el 18 de julio vamos a empezar por aquí con las ofertas por aquí tenemos de este lado en la esquinita de este lado tenemos la oferta de colgate max fresh o colgate optic white 2 en 1 y la max de 6 onzas van a estar a 3.99 vamos a recibir cuponcito de 50 centavos en los periódicos y nos va a quedar por 2.99 pero vamos a estar recibiendo 4.50 en extra box cuando compramos 2 aquí tenemos esta buenísima oferta otra vez de gasta 30 recibe 10 dólares en extra box pero en esta ocasión vienen buenísimos buenísimos productos incluidos para la oferta así que a mí bueno pues nos toca escoger los que más necesitamos aquí están incluidos lo que son los hoggies los pañales a 2 por 20 dice que vamos a tener cuponcito de 3 dólares en la aplicación un cuponcito digital y bueno como saben esta oferta siempre es límite de una vez por tarjeta y nos dice que podemos checar adicionales productos en la página 2 3 y 6 como pueden ver aquí viene también el persil incluido en esta oferta de gasta 30 también lo que son los typos de 12 a 16 o el gain de 16 unidades van a estar a 4.94 y vamos a tener cuponcito también en la aplicación y también cupón vigente en el png también va a estar incluido lo que es el charming el scott y miren aquí dice que vamos a tener un cuponcito de 2 dólares para el scott así que bueno aparentemente es para el scott porque está junto al al paquete de scott en lo que si no sé es que si vaya a ser de 2 de descuento en 1 o de 2 de descuento en 2 vamos a ver qué tal nos sale ese cuponcito también van a estar incluidas las toallitas y también nos marca que vamos a tener cuponcito de 2 dólares para las toallitas scott chicas eso suena muy muy interesante pero hay que esperar a mirar el cuponcito que vamos a estar recibiendo abajo tenemos aquí también estas ofertas que son gasta 50 recibe 10 dólares en extra box cuando compramos selectas gift cards para los dominos fanatics fan gear y es para algunas otras incluidas también y por aquí tenemos esta oferta de gasta 20 y reciben 5 dólares en extra box en los productos de crayola de los sharpies y dice que todos esos que son los mailing mailing supplies los las cosas como para enviar cosas por correo lo que son tape crayolas y los sharpie van a estar también a comprar uno y el segundo a 50 por ciento por aquí tenemos estos otros productos del recuadro anaranjado que van a estar también incluidos en la oferta de gasta 30 y recibe 10 en extra box son los que están incluidos los que tienen el circulito rojo miren aquí nos marca que vamos a estar que debemos de pasar a checar nuestra tarjetita de civis en el coupon center o en la cajita roja como todos lo conocemos porque vamos a estar recibiendo un cuponcito para la marca essence cosméticos esa marca es nueva en civis y supuestamente yo creo que la están como promocionando ya que últimamente hemos tenido ofertas para esa pero no muy buenas que digamos así que vamos a estar recibiendo un cuponcito de 2 dólares en la maquinita roja empezando el domingo en 12 cuando empiezan estas ofertas también vamos a estar recibiendo un cuponcito misterioso para los physicians formula chicas así que bueno esta oferta va a estar buenísima porque también tenemos esta oferta donde dice por aquí que compremos el bronzer de physician formula murumuru border bronzer y vamos a obtener por 99 centavos el murumuru border lipstick a sólo 99 centavos chicas vamos a comprar el bronzer y obtenemos el ese labial murumuru a 99 centavos no se me hace la mejor oferta porque ni siquiera combinando el cuponcito instantáneo nos quedaría pues gratis como nosotros nos gusta verdad pero bueno ya la que quiera hacer esa oferta pues tendrá la opción todo también va a depender de qué cantidad no salga el cuponcito miren aquí también dice en el cuponcito misterioso que va a ser para physician formula o para los cosméticos de web en guayo así que vamos a checar a ver qué oferta tenemos para el web en guayo por aquí dice que compremos 2 y recibiremos 8 dólares en extra box en los physician formula van a estar excluidos los border bronzer y los barry lip así que esta oferta de compra 2 y recibe 8 no incluye los bronzers que acabamos de mencionar aquí arriba esos están excluidos en esta oferta también por aquí nos dice que gastemos 15 dólares para recibir 5 dólares en extra box en los essence cosméticos gasta 12 recibe 4 dólares en extra box en los reblon cosméticos también dice que los al jensen a compra 1 y el segundo a 50 por ciento gasta 12 recibe 4 dólares en extra box en los alma y cosméticos no mire por aquí los que son los web en guayo a miren aquí dice que solamente van a estar a compra 1 y el segundo a 50 por ciento así que la oferta para los web en guayo con el cuponcito instantáneo no nos va a convenir por aquí tenemos esta oferta para los crisis y los kit kat a 2 x 7 si compramos 2 recibiremos un dólar en extra box a tener recibir 2 extra box cuando compramos cualquier producto de los que son estos ausi hair care o los pantene si compramos 1 nos regresan 2 dólares en extra box pero si compramos 4 vamos a recibir 6 dólares en extra box dice que el límite de 6 extra box por tarjeta por aquí dice que los differing o serafio van a estar a gastar 20 recibe 5 dólares en extra box también dice que va a haber cuponcito de 5 de descuento en la compra de dos en los periódicos del domingo y también si no me equivoco vamos a tener un cupón de la aplicación de los que dicen up only de 5 de descuento en la compra de dos así que combinando los dos cuponcitos y los extra box pues nos que nos quedaría a muy buen precio vamos a checar bien esa oferta por aquí los neutrogena gasta 40 recibe 10 dólares en extra box los select o gx y maui a vino hair care van a estar a gas a comprado compra uno y recibe 2 dólares en extra box y van a estar a 6 99 cada uno de los tintes clay roll hair color compra 2 y recibe 4 dólares en extra box y estos que están de este lado que son los de la marca de got to be que se llama swatches satches i know no sé cómo se dice pero son los de got to be hair color y van a estar a 2 por 20 y en la compra de dos vamos a recibir 4 dólares en extra box los shia moisturizer body wash o hair care van a estar a gastar 20 recibe 5 dólares en extra box y por aquí están los nivea body body wash de 20 onzas a 2 por 10 y compramos 2 recibiremos 2 dólares en extra box por aquí los tons y los mini personal care van a estar a comprar uno y el segundo a 50 por ciento si compramos 2 recibiremos 3 dólares en extra box y la oferta es límite de 2 por tarjeta y una oferta para los pediashur o similac van a estar a gastar 40 recibe 10 dólares en extra box y los hoggis white peace van a estar a comprar uno y recibes el segundo a 50 por ciento si gastamos 30 recibiremos 10 dólares en extra box si no me equivoco es la misma oferta que la de gasta 30 y recibe 10 dólares en extra box voy a ir a checar si es la misma oferta también tenemos incluidos los avino baby o desitin van a estar a gastar 30 recibe 10 dólares en extra box en la misma oferta de los productos de gasta 30 gilet venus gilet or venus refills van a estar a comprados y recibe 8 dólares en extra box por aquí los gilet venus razors for woman's van a estar a 9.99 si compramos 2 recibiremos 4 dólares en extra box también nos indica que vamos a tener cuponcito de 4 dólares digital para enviar a nuestra tarjetita pastas dentales crespo gel van a estar a 2.99 y en la compra de dos vamos a recibir 3 dólares en extra box colgate manual to brush van a estar a comprar 2 y recibe 5 dólares en extra box dicen los que traen una unidad y el límite es de 2 por tarjeta por aquí las crees gom detoxify y los crees rines de van a estar a 6.99 si compramos 2 recibiremos 4 en extra box y los colgate to brush or to paste los multi pack van a estar a compra uno y recibes 3 dólares en extra box las vitaminas se compra una y la segunda gratis algunas se compra una y la segunda a 50 por ciento también vamos a tener por aquí esta oferta de los alib compra una y el segundo a 50 por ciento si gastamos 20 recibiremos 8 dólares en extra box y vamos a recibir cuponcito de el manufacturero en los periódicos del domingo de 4 dólares y por aquí los admil bien compra uno y recibe 4 dólares en extra box dice que son los abeo de 200 unidades o los liquid gels de 160 unidades o los bien tablets de 120 unidades cosméticos de l'oreal comprados y recibe 5 dólares en extra box los maybelline cosméticos gasta 15 y recibe 5 dólares en extra box los cover grow cosméticos gasta 18 y recibe 6 dólares en extra box y vamos a tener cuponcitos de 2 y 3 dólares en el periódico los productos de chic razors refills y disposables age or skin made shave gel van a estar a gasta 25 recibe 10 dólares en extra box dice también que vamos a tener cuponcito digital para enviar a nuestra tarjetita banana boat o hawaiian tropic van a estar a compra uno y el segundo 50 por ciento si compramos dos recibiremos cuatro en extra box y por aquí estos bebidas por aquí tenemos esta oferta de compra tres de los productos que están en esta página si compramos tres recibiremos tres dólares en extra box aparte que van a estar a compra uno y el segundo a 40 por ciento algunos productos los que son el jerker y los que son por acá de este lado van a estar a compra uno y el segundo a 50 por ciento así que pendientes con esta oferta porque también los rastrillos de hombre van a estar a comprar tres y recibe tres dólares en extra box lo que es diferente a la oferta que es la de los rastrillos de mujer compra dos y recibe cuatro dólares en extra box nos conviene más más la de mujer pero lo bueno es que son diferentes ofertas así que las podemos combinar para recibir los extra box de ambas especiales estos shampoos que van a estar a dos por siete y vamos a recibir cuponcitos en el periódico del domingo para los haul blends y para los fructis también dice que vamos a estar comprando dos y recibiremos cuatro en extra box en los garnier nutris para los tintes del cabello tendemos los en y en sure o glucerna a compra tres y recibes siete dólares en extra box nos indica que vamos a estar recibiendo cuponcito de cinco dólares en la compra de dos para los en sure no sé si para los glucerna vamos a estar recibiendo un cuponcito y bueno es todo lo que tenemos por este circular a mí en lo personal viene buenísimas ofertas cuéntenme ustedes qué les parece este circular yo creo que poco a poco van a irse poniendo mejores las ofertas a mí me encantó me súper súper mega encantó este circular bueno chicas nos vemos en el próximo vídeo